a youtube desde la otra máquina. Listo, ahora ya está. Bien. Bien. Está silenciado, está perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí. Bien. Hacer anfitrión. Cambiar de anfitrión. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Ya estamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos aquí. Ahora ya estamos empezando. Tienen que escucharse, verse bien. La idea es iniciar una serie de ciclos de entrenamiento de ecocardiografía transesofágica. Es una técnica preciosa que utilizamos muchísimo en la cardiología. Hace mucho venimos trabajando en este tipo de workshop, tanto presenciales como online, y estos workshops los iniciamos en colaboración, Icardio Image, con HACHA y MST Academy, que es el grupo de simulación que generó esta máquina espectacular, que es este simulador de coordinación transesofágica, que es Mr. Timothy. La verdad, totalmente disruptivo en todas las características que tiene, voy a tratar de enseñarles cómo trabaja, cómo podemos trabajar, sobre todo, porque lo que podemos hacer es trabajar con casos reales. O sea, vamos a hacer casos como si nosotros estuviésemos con un paciente. Y esto es lo atractivo. Tenemos inicio a este ciclo, vamos a hacer ahora en septiembre, vamos a hacer uno en octubre, noviembre y en diciembre. Son cuatro series, uno por mes, y vamos a ir mandando la información para poderse conectar. La idea de este primer workshop es hacer un repaso de cinco movimientos importantes que vamos a tener que combinar a la hora de hacer un transesofágico, que es como conducir un coche. Vamos a empezar al principio, cuando ustedes empiecen con la técnica van a ver que van a empezar por planos básicos, después van a ir moviéndose libremente el corazón, haciendo foco en las estructuras que quieran y recorriendo por donde ustedes quieran. Por lo tanto, en Nicocardiografía Transesofágica tenemos premisas muy importantes. La primer premisa, la primer premisa, están los micrófonos, hay que desactivarlos, gracias a la que comentó. La primer premisa es tener un buen ecotrans torácico previo. Esto lo digo, no voy a hablar ahora de indicaciones y de los puntos importantes antes de hacer el transesofágico, eso no lo vemos hoy, pero sí la realización de un trans torácico nos permite tener una visión de perspectiva previa, cuantificar lo que no vamos a cuantificar por ecotransesofágico y planear el estudio. Entonces, en base al pedido del estudio transesofágico y en base a el ecotrans torácico previo a planear mentalmente, ¿qué vamos a ir a buscar? Entonces, esto es sumamente importante porque en transesofágico nosotros tenemos un tiempo y lo tenemos que hacer más corto, no vamos a ir a hacer un estudio como en trans torácico que vamos metodológicamente empezando por parasternal, que luego hacemos estudios desde vista pical, etcétera, etcétera, grabamos el color, grabamos el do, pero esto y aparte vamos a ir haciendo foco en la patología. Acá, lo que hacemos es ir al foco de la patología por si se complica, por si hay algún problema, por si no tolera la sonda y resolver lo que nos están pidiendo. Y obviamente después terminar el estudio y mirar todo lo demás, pero tenemos que planearnos el estudio. En el caso de hoy, es un paciente con estenosis mitral, entonces vamos a pensar, de acuerdo al caso que yo, hipotético, que les voy a plantear a la hora de entrar a la sonda, vamos a pensar previamente a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto es un poco el diseño del workshop. Ahora vamos a trabajar con Mr. Timothy. Yo tengo la opción de que me vean acá, o pueden ver también la pantalla del simulador, en donde a la izquierda van a tener lo que es ecocardiografía transesofágica, con el relojito en multiplano, y acá van a tener todos los cinco movimientos básicos que voy a ir haciendo. Y acá van a tener un modelo anatómico 3D, en donde van a ver cómo voy cortando en cada uno de los planos. Con lo cual me van a poder seguir, me van a poder seguir sin ningún tipo de problema. Yo les voy a poner un picho para que me vean, o sea, van a tener la posibilidad de verme también a mí, cómo voy trabajando, y van a poder ver lo que voy haciendo en el momento. Entonces, tienen la posibilidad de verme a mí, la posibilidad de ver la pantalla, o en algún momento, cuando yo ya trabaje con el transofágico, van a poder verme en pequeño, picture in picture, para poder analizar los movimientos que hago, y al mismo tiempo poder ver los cortes de ecocardiografía. Entonces, muy bien. Recuerden, recuerden que a la derecha, arriba en el zoom, tienen que poner vista del hablante, del orador. Así aparezco grande en pantalla, y no les queda pequeñito. Es importante ir a la derecha arriba y ver vista del hablante, vista del orador, así aparezco grande. Entonces, eso es muy importante para que ustedes lo puedan ver bien. ¿Está bien? Muy bien. Excelente. Bueno. Yo no lo escucho a Rodrigo, ni a los que están. Por favor, deshabiliten los micrófonos. Ahí está, quedan todos inhabilitados. Silenciar todos. Bien. Cada tanto lo voy silenciando. Tendría que haber puesto inicialmente que solamente me puedan hablar si lo pedían. Así no tenía que estar permanentemente. Bien. Bueno. Vamos. Este equipo consta de una sonda, igual que es una sonda de ecocardiografía transsofágica, tiene un metro la sonda, tiene también el mango, igual que una sonda de ecocardiografía transsofágica, en multiplano. Yo tomo la sonda siempre con la mano izquierda, pero es costumbre. Esto después los alumnos lo hacen como se sienten más cómodos. Trabajo con dos rueditas que van a encontrar. ¿La ven? Estas dos rueditas que están aquí son flexión y anteflexión de la sonda. Obviamente la sonda no se mueve porque es una sonda de simulación, pero si la sonda, una sonda convencional haría este movimiento. Flexión anteflexión y movimientos laterales. Los movimientos laterales no los usamos tanto porque ahora tenemos el multiplano. Entonces podemos ir cortando en los distintos planos del espacio de 0 a 180, por lo tanto movimientos laterales prácticamente no utilizados. Pero globalmente tienen que tener en cuenta que son cinco movimientos básicos y están representados acá. Como pueden ver, la pantalla, esta es la el redondrito de marca este, el azul, es la ruedita de flexión anteflexión y el otro movimientos laterales, izquierda, derecha. ¿Estamos? Primer movimiento importante representado en la sonda y representado en la pantalla online, para que lo tengan en cuenta. Segundo movimiento que van a tener en cuenta en un estudio de transsofágicos es este movimiento. Este movimiento. y este movimiento. Horario y antihorario. Horario y antihorario. Esto va a hacer que ustedes en la pantalla puedan dejar las estructuras. O sea, yo muevo horario, tengo la aorta, yo la quiero ir al corazón, giro. Y si quiero ir a la aorta, voy a antihorario. Bien. Estos son movimientos horarios, antihorarios. Otro movimiento importante que tienen que manejar. Otro movimiento es el movimiento de entrar y sacar la sonda. Entrar y sacar la sonda. O sea, y generalmente llegamos a un plano de cuatro cámaras, que es el plano base en donde nosotros vamos a partir siempre. Y tenemos la posibilidad de ver cuatro cámaras muy similar al que veíamos en transtorácico, nada más que la punta abajo, porque obviamente estamos desde el esófago emitiendo ultrasonidos. ¿Correcto? Entonces, como pueden ver, si yo subo o bajo también, eso va a estar representado en esta pantalla. Acá dice profundidad de la sonda, 26, 27 centímetros. Estamos en cuatro cámaras extrito, en medio esofágico. Ya estamos en medio esofágico. Y obviamente tenemos estos ya uno, dos, tres movimientos importantes. Bueno, flexión ante flexión son uno y el de movimientos laterales también con la ruedita. Ya les dije eso, y ahora fíjense que este relojito es el multiplanar, ¿no? El multiplanar va a estar representado como? Está representado en una en mi cocardiografía transesofágica, como lo pueden ver ustedes. Acá no ven mi cursor, ¿no? ¿Se ve el cursor? No, no se ve, me parece. A ver, ¿ahora? No, no ven el cursor. Bueno, a la izquierda, arriba, como pueden ver, está representado el relojito, ese relojito que hace que se vea cómo yo voy moviendo el multiplano, ¿correcto? Perfecto, muy bien. Fíjense cómo en el modelo anatómico, que estoy, fíjense, acá muevo, ven cómo se mueve el plano de corte, y eso es la posibilidad que tienen de ver el modelo anatómico de lo que yo voy haciendo. Voy a volver a cero grados, básicamente, entonces tienen que tener en cuenta esos esos movimientos, muy simple, lo que pasa es que, claro, hay que combinarlo, hay que combinarlo siempre de tal forma de que sea, que uno pueda manejarse de forma fluida y mirar lo que uno quiere mirar. Pero globalmente, entonces vamos a manejarnos con las roditas, que están representadas ahí, yo ahí estoy dando flexión y anteflexión, ahí doy retroflexión, y movimientos de entrada y de salida, voy a hacer foco poniendo la estructura que yo quiera con los movimientos de rotación horaria y antehoraria, que lo estoy moviendo, fíjense cómo el corazón lo voy exponiendo y sacando de la pantalla, y los movimientos de flexión anteflexión y los laterales que los usamos muy poquito. Entonces, con estos movimientos básicos que les mostré, nosotros vamos a iniciar este estudio. Este es un paciente, ustedes tengan en cuenta, vamos a hacer un caso hipotético de un paciente que tiene una estenosis mitral y que ha ingresado en fibrilación auricular, por lo tanto, tenemos que hacer una, nos piden, nos llaman para hacer una precardioversión porque el paciente no está bien hemodinámicamente, entonces queremos ver fundamentalmente tres o cuatro cosas en este caso. Y lo más rápido, o sea, hacer foco en la orejuela, vamos a descartar que haya trombo, o sea, planificamos el estudio, tengo que mirar que no exista trombo, vamos a la orejuela, es el lugar donde 80% de los trombos están, pero como es una agulopatía reumática vamos a tener que mirar el resto de la aurícula izquierda, vamos a valorar el contraste pontáneo, vamos a valorar las velocidades de la orejuela. Y, obviamente, previamente al estudio, lo ideal es que cuando llegamos no miremos con trastorásico, o que sea el tamaño de la aurícula izquierda, que cuando estamos con eco transofágico cuesta medirle que el área no conviene, por lo tanto lo hacemos por trastorásico. Y un grado de depresión pulmonar, también es importante tenerlo en la paciente con estenosis mitral, porque obviamente, paciente con hipertensión pulmonar severa y con una mega aurícula, lo más probable es que no pase a la aurícula. Pero bueno, como datos importantes son esos, inicialmente en este paciente precardioversión es el más simple, el más rápido, vamos a hacerlo, y metemos la sonda, llegamos a un corte medio esofágico. Como pueden ver, en el medio esofágico, ahí estamos a 27 grados, se ven muy bien, y ven el corazón un poquito rechonchito, pero ven que le falta punta, ¿no es cierto? Para ganar punta tenemos que cortar a través de la punta, y para cortar a través de la punta con ecocardiografía transofágica quizás demos un poquito de retroflexión. Fíjense el modelo anatómico bajo a la derecha, cómo voy a bajar el corte un poquito y cómo estiro el ventrículo izquierdo. ¿Ven cómo se estira? Es importante porque necesitamos tener la mejor imagen de cuatro cámaras y para eso tenemos un ventrículo izquierdo bien estirado. Si tenemos que tomar un volumen completo, porque tenemos la posibilidad de tener buena ventana y hacemos rápidamente una función ventricular, actualmente los software nos permiten hacer desde fracción de eyección, función sistólica volumétrica por fracción de eyección 3D, como valorar el strain longitudinal global. Tenemos que tener un ventrículo entero en toda la pantalla y tener una buena imagen bien centrada, por lo tanto un poquito de retroflexión nos permite un cuatro cámaras estricto. Si yo quisiera ver las cavidades derechas, bueno un poquito de lo que es movimiento horario, fíjense cómo me voy a cavidades derechas. Como este es un simulador que parte de estudios tomográficos, las cavidades derechas tienen un poco de contraste y esto es lo anormal de este paciente en este estudio, pero no quiere decir que sea patológico y que lo tenga, pero como las imágenes parten de estudios tomográficos y por eso tenemos esa calidad de imagen, por eso tenemos la posibilidad de tener un caso real y no artefactuado, el único diferencia es que hay un poquito de contraste en cavidades derechas, es lo que van a ver, pero no les presten atención a eso. Es lo único y diferente. El resto es totalmente parecido a un estudio de trocarografía transsofágica. Entonces, en caso real. Acá tenemos un cuatro cámaras, tenemos un teclado, como podés ver, este teclado de Mr. Timothy es una copia del EPIC, de Philips, entonces uno puede manejar la garancia, puede medir, puede tener la posibilidad de hacer doble color, multiplanar, pulsado, etcétera, etcétera, manejar la garancia, la profundidad, y ahí lo tenemos bastante bien optimizado. Entonces, arrancando por el cuatro cámaras, si yo tuviese que hacer el paciente este, llego y está el residente ansioso, el residente de electrofisiología, porque lo quiere chocar, entonces quiere saber si hay trombo o no hay trombo, obviamente tenemos que darle información rápida, lo miramos, le decimos tiene una aurícula muy grande por trastorásico, pero bueno, ya que está el paciente así y lo querés chocar, vamos a mirar la vejuela, vamos a mirar primero la vejuela izquierda. Ya en cero grados, cuando uno hace una anteflexión, ven en la radita azul, como voy anteflexión, generalmente aparece la vejuela, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, yo ya iré a una vejuela y lamentablemente ya lo miro, veo, va al residente y le digo, lo más probable es que no puedas, porque fíjate que está la vejuela ocupada, por lo tanto, tenemos un trombo, no vas a poder chocarlo, pero vamos a mirarlo mejor, porque tengo dudas, entonces con una imagen sola luz, solo plano, no voy a tomar una conducta, tengo que analizar en diferentes planos. Si yo no tuviese una radiografía transesofástica 3D, con posibilidad de hacer un corte multiplanar directamente, ir más rápido, no un barrido, tengo que ir plano por plano de cero grados, como estaba recién, hasta 170, 160, haciendo un corte, mapeando la aurícula izquierda, haciendo foco en la aurícula izquierda. Entonces yo voy a dejar la aurícula izquierda en el centro, y voy a ir pasando los grados, sin perder la aurícula izquierda, siempre el movimiento del mango me permite hacer foco en la escritura, con el multiplano la voy cortando en diferentes planos, y voy verificando que esa imagen no es un artefacto, que sí ocupando toda la gran parte de la aurícula izquierda, bastante contraste espontáneo también, sigo subiendo, tiene otra morfología, fíjense cómo, ahí ya veo la imagen de piecitos, que es la única zona que no está ocupada por el trombo, llevo a 170, pero sigo viendo trombo, sigo viendo trombo hasta 170 grados. Entonces yo pude recorrerla a toda la orejuela, sin ningún tipo de problema, tengo seguridad que la estructura es un trombo, tiene baja ecogenicidad, está en la localización del trombo, tiene en la zona de éstasis sanguíneo, esa imagen de humo, de contraste espontáneo, muy típica, y si yo quisiera hacerlo más rápido, esto lo puedo hacer con multiplanar. Tecnología multiplanar, a partir de un traductor transesofágico, yo lo que hago es cortar, utilizar el multiplano, y después ir y poder mapear la orejuela de izquierda a derecha, fíjense cómo voy moviendo el trackball, de esta forma, y voy detectando lo mismo que veía, mirando un multiplanar, nada más que con multiplano. Esta es una imagen multiplanar, con un traductor transesofágico, la imagen de la izquierda es la imagen de base, en este caso partí de 36 grados, y a la derecha, en tiempo real, en el mismo latido, se ve a 90 grados, el corte ortogonal, de la orejuela izquierda, en la zona donde yo estoy cortando. Entonces, en dos segundos tengo la posibilidad de hacer un mapeo de toda la orejuela, sin necesidad de estar haciendo el multiplanar y pasando y manteniéndome en la pantalla. Es mucho más rápido, es simple, y bueno, esto es una tecnología que está aplicada al simulador, igual que la tienen ustedes en ecocardiografía transesofágica 3D, con las máquinas actuales. Muy bien. Punto siguiente a mirar, si yo no hubiera encontrado otro molorejuela izquierda, voy a tener que hacer una mirada de toda la aurícula, porque en valvulopatía reumática, la estenosis intra-reumática, es un porcentaje grande de pacientes que, en el techo de la aurícula, cerca de las venas pulmonares derechas, cerca de las izquierdas, ahí tengo las dos, superior e inferior, la superior en relación a la orejuela, separada por el Marshall, y la inferior, bueno, miren acá, yo entré con un poquito de anteflexión, y enseguida la máquina me marca que cometí un error, donde yo estoy en el desófago, y entro con un poquito de anteflexión y hago daño, con lo cual enseguida es muy sensible, y me está marcando que no lo hice bien. Entonces yo voy hacia arriba, miro toda la orejuela, miro las paredes, miro el techo, bajo, sin tener anteflexión, miro hasta un... por todos los bordes, trato de recorrer la orejuela, la aurícula, la recorrí completamente, a partir de ahí yo ya me quedo tranquilo, que no había trombos en el resto de la aurícula, y yo no hubiera tenido trombos en la orejuela izquierda, me hubiera quedado tranquilo y hubiera podido, sin ningún tipo de problema, hacer la cardiovasión. En este caso, ya la cardiovasión es fallida, porque lógicamente hay trombos, y trombos en la orejuela izquierda. Dos cosas más que hay que mirar, optimizo ganancia, voy a mirar el contraste espontáneo, ya le dije que había contraste espontáneo, por lo menos dos cruces, muy frecuente en valvulopatía mistral reumática, y otro punto importante es, en 30 grados, yo voy a partir de... esta hice una buena imagen, para tener una buena alineación, yo lo que voy a hacer, es alinearme con la orejuela izquierda, para... tener el flujo de entrada y de salida de la orejuela izquierda. En este caso, este caso no tiene pulsado, entonces no lo voy a poder ver, pero en esta imagen que les estoy mostrando en pantalla ahora, si yo pongo un centímetro adentro, en la boca, de la orejuela izquierda, van a ver velocidades de vaciado, que salen velocidades de llenado, positivas y negativas, se acercan y se alejan al volumen de muestra. Por lo tanto, velocidades de vaciado, que son menores de 30, ya son pretrombóticas, son velocidades que están hablando de que el paciente puede caer nuevamente en inflación auricular, si es que pasa ritmo sinusal, tienen más relación con ACV, hacen muchísimos trabajos relacionados con la velocidad de la orejuela, y con esta velocidad tengase como 30 como valor límite. Bien. Y ya con esto prácticamente resolvemos el caso de precariedad de munción. Obviamente vamos a mirar el caso completamente, pero vamos a plantear otro escenario clínico. Vamos a plantear un escenario clínico de un paciente con diagnóstico ya previo de la espinosis mitral-traumática, y nosotros tenemos que valorarlo para la realización de una valvuloplastia con valor. Por lo tanto, vamos al caso 2. Y acá, obviamente, vamos a ir a lo mismo, porque la presencia de trombo prácticamente contraindica, entonces voy a repetir la española que dice inicialmente para verlo después de la izquierda, pero también voy a analizar la valvulopatía reumática, voy a analizar morfología, que si bien todo lo que es escorde-wilking morfológico lo veo y lo analizo por ecocardiografía transtorácica, la ecocardiografía transtorácica brinda información a veces más fina de las características anatómicas y morfológicas, y sobre todo si tengo la posibilidad de hacer ecocardiografía tridimensional. En este caso, fíjense, entro en cuatro cámaras, veo un ventículo izquierdo que no está dilatado, ya pienso que no hay insuficiencia mitral importante, cavidades derechas también no están dilatadas, parece tener buena función, las valvas tricúspides están finas, las tricúspides están finas, por lo cual no hay compromiso reumático, la válvula mitral tiene unas características muy típicas de valvulopatía mitral reumática, fíjense, válvulas engrosadas con apertura reducida, con valva anterior, con apertura en domo o en cúpula, y valva posterior fija. Esta es muy característica de la valvulopatía mitral reumática, de la astenosis mitral reumática. Yo voy a poner color, y como pueden ver, no hay dudas que tiene obstrucción esta válvula, fíjense, el pisa, que hace en diástole, como esto es típico de la valvulopatía mitral reumática, en la astenosis mitral. Yo puedo mirar con color, en dos planos, y fíjense, acá hay un dato interesante, porque tengo una insuficiencia que no la estoy viendo en cuatro cámaras, y la estoy viendo con el multiplanar en el corte ortogonal al dos cámaras, que es el 90 grados, en una zona donde hay calcio. Lo que se ve muy blanco es calcio porque el estudio proviene de la tomografía, entonces se ve como en el borde de la valva anterior hay calcio. Muy bien. Entonces, esto es un dato importante y es un valor añadido en la ecuagrafía transesofágica y la posibilidad de multiplanar. Hay aurículas grandes que por fuera cuesta mapear la insuficiencia y no la vemos bien y muchas veces se puede subestimar. Con ecuagrafía transesofágica uno tiene la posibilidad de ir plano por plano desde el plano de cuatro cámaras, me voy a un 30 grados, yo empiezo a ver en 20 grados un poco de insuficiencia mitral, ya la empiezo a ver, ahí solamente veo en la parte media de la aurícula, voy a 60 grados, un pico misural, voy a ir a 90 grados, un dos cámaras, voy a retirar un poquito, son dos cámaras con la aurícula adelante, tiene que estar, estirar un poquito más el corazón, y ya a 120 grados, 130 grados, un eje largo, vamos a tirar un poquito mejor, y una insuficiencia que, si bien es artefactuada, porque está en el equipo, porque su simulación es al menos moderada, ahí vemos claramente, siempre la balda posterior es fija, en bagulopatía reumática, la mayoría de las veces, la balda anterior tiende a tener un ligero pseudo prolapso de la posterior, sin pasar el plano del anillo, está afectada por retracción, vamos a volver al cuatro cámaras, muy bien, y tenemos la posibilidad también de, en este paciente, analizarlo desde el punto de vista 3D, y para eso, voy a, esto se hace también, habitualmente, en en enicocardiografía real, es optimizar el box, generalmente los equipos ya tienen algunas teclas para poder eh, dirigir la adquisición con un zoom 3D, aorta, o válvula mitral, etcétera, válvula mitral, en este caso, tengo que tener todo el box que entre la válvula mitral, centrar el corazón, primero a la izquierda, después a la derecha, y tengo la posibilidad de ver, acá yo tengo, trato de ver dónde está la aorta, está la aorta, la voy a poner en posición quirúrgica, para tener una buena posición de comisuras, y esta es la posición quirúrgica, como pueden ver, acá a ver, ahí me ven, ahí me ven bien, con esta es la máquina, arriba, está la aorta, ¿la ven? aquí, a la izquierda, queda la aurícula izquierda, la orejuela izquierda, esto es orejuela izquierda, ahí la van a ver, ahí sí, se ve en el fondo, orejuela izquierda, ahí se ve la aorta, y en el fondo, como una boca de pescado, que abre hacia el ventrículo izquierdo, esta maulopatía, mitral reumática, con estenosis, e insuficiencia, leve a moderada, entonces, fíjense, como, estos, huequitos que hay ahí, es la parte más fina de la válvula, tendría que subir un poco la ganancia, son imágenes de drop out, que se generan con el, con el, 3D, y hay que tener en cuenta que no, que no son reales, el orificio de la válvula es este, está más cerrado, y más calcificado, en esta región, esta es la comisura, anterolateral, esta es la comisura, posteromedial, valva anterior, queda arriba, esto es fibrosa, mitroaórtica, A1, A2, A3, P1, P2, P3, ¿estamos? Están ubicados, si yo esto, lo giro, lo puedo ver desde el ventrículo, veo, veo claramente, como los músculos papilares, están fibróticos, están retraídos, están fibrosados, por la vagunopatía reumática, abre, esta, estenosis, y trae como una boca de pescado, muy clara, como un embudo, hacia el ventrículo izquierdo, y como pueden ver, aquí, al girar de un lado al otro, me quedó la comisura anterolateral a la derecha, y posteromedial a la izquierda, ¿correcto? Vamos a volver a la posición, de nuevo, siempre bien sé con la orejuela, con la horta, en hora 12, y, pegado a la orejuela, comisura anterolateral, y ahí parten los festones, simple, se ubican enseguida, y no tienen ningún tipo de problema, yo quiero combinar color, puedo, analizar el Doppler color, esa es la insuficiencia que veía, fíjense que es más bien, prácticamente, está, la insuficiencia, en la zona de calcificación, que había, entre, A1, y P1, sale central, entre esos dos puntos de coactación, es donde se encuentra, es un jet fino, no es severa, pero llega baja al techo, la vamos a considerar moderada, y eso es otro punto claro, a tener en cuenta, a la hora de definir, si el paciente se puede hacer, o no se puede hacer, con el buroplastia, ya tenemos trombo importante, y tenemos una insuficiencia mitral, moderada, por lo tanto, son dos elementos, que nos van a poner, problemas, a la hora de definir, un tratamiento, no vascular, con balón, en este paciente, bien, estamos ahí, hasta ahora, genial, vamos a cortar el 3D, vamos a ver el 3D, con color desde la aurícula, fíjense como, la turbulencia marcada, pasa, por la válvula, mitral, apertura en cúpula, totalmente fibrosado, los músculos papilares, retraídos, excelente, muy bien, bueno, y, obviamente, voy a hacer, diferentes capturas, para después, offline, si ustedes quieren, porque no voy a estar demorando, al paciente, haciendo medidas, durante el tránsito fasco, pero sí, voy a hacer capturas, 3D, para yo después, poder, tener, el volumen de datos, tanto, un full volume, como un zoom, 3D, y yo poder analizar, diferentes cosas, que quiero analizar, en este paciente, por lo menos, debo tener, un área, por planimetría 3D, que es, de lo que más vamos a utilizar, en un paciente, con, ecocardiografía, tridimensional, a diferencia, de lo que tenemos, en un, habitualmente, en trastorácico, también, lo podemos hacer, por trastorácico, pero depende mucho, de la calidad de imagen, siempre, en guardiografía, 3D, transglufágica, para la mitral, es superior, por lo tanto, tener la posibilidad, de hacer, un área, 3D, es algo, interesante, y, se beneficia, un grupo de pacientes, importante, con esta patología, pacientes, que tengan, difusión ventricular izquierda, que tengan, otras causas, de incremento, de presiones de llenado, pacientes, que tengan, insuficiencia, mitral severa, asociada, insuficiencia, aórtica, pacientes, que tengan, por ejemplo, que estén en fibrilación auricular, con ritmos rápidos, pacientes posteriores, a procedimientos, que hemodinámicamente, tardan, en cambiar, los gradientes, no nos vamos a valer, del tiempo de impresión, por lo tanto, el área, por planimetría, 3D, va a ser, relevante, y, por otro lado, pacientes, que, realmente, a mí me gusta, si bien, tiene sus limitaciones, por la cantidad de calzo, que tiene, los pacientes, que tienen, estenosis mitral, esclerodegenerativa, que van a TAVI, es un grupo importante, de pacientes, que se empezaron a ver, más añosos, empezamos a toparnos, con estenosis mitral, esclerodegenerativa, más que en la era moderada, que era lo que más, frecuentemente, veíamos antes, entonces, este grupo de pacientes, sabemos que no evolucionan bien, después del TAVI, por lo tanto, cuantificar, el área planimétrica 3D, bajando bastante la ganancia, teniendo imágenes de calidad, es una herramienta, añadida, al electro transsofágico 3D, entonces, les voy a mostrar, sin hacer la medida, les voy a mostrar, cómo es la sistemática, para que uno, se valga, de esta herramienta 3D, partiendo de imágenes 3D, y yendo a imágenes multiplanares, entonces, yo voy a adquirir, una imagen 3D, lógicamente, la adquiero, y cuando ya adquiero, la imagen 3D, yo, voy a, a ir directamente, a, a lo que es multiplanar, a partir de 3D, entonces, yo tengo esta posibilidad, y, y bueno, voy a congelar la imagen, y ya después trabajar, como si fuese una unidad de trabajo, ¿no? Esto es para mostrarle, cómo es el procedimiento, porque es muy simple, y, eje de coordenadas, dos cortes, en lo que tiene la decisión transversal, voy a parar, en el momento del ciclo cardíaco, que yo quiera, o sea, en diástole, obviamente, estoy parando en diástole, con la válvula, lo más abierta posible, pero ahora voy a tener que, ir a cortar, a donde yo quiero cortar, entonces, voy a cortar en el plano, de apertura valvular, en los dos, en el plano azul, de un lado y del otro, y, lógicamente, tengo que alinear, los planos longitudinales, el rojo, y alinear, en la forma de apertura, de la válvula, ¿eh? Ahí, y alinear acá, y a pasar por la zona, esto, ahí estoy prácticamente, en el tip, de la válvula, en la zona, acá está, es una puerta, este extremo está calcificado, pero esta es la región de apertura, y fíjense, cómo se dibuja, esto, que, bueno, acá hay una imagen de calcio, en la válvula, que ya la habíamos descrito, justo en esta zona, pasaba la insuficiencia, acá, la zona de mayor calcio, pero esta sería, la planimetría, que yo tuviera que hacer, tendría que hacer, aquí, voy a pasar por acá, 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 y voy a sacar un balón de planimetría directa, que en este caso, estará en 0,9, un centímetro, aproximadamente, yo puedo ir a medir, pero acá, no me permite medir en multiplanar, pero sí lo voy a poder hacer, en otro plano, por ejemplo, otra, otra, otra herramienta, por ejemplo, si yo quiero medir el anillo, yo quiero medir el anillo, en vez de estar cortando la válvula, me voy a ir al anillo nitral, y en el anillo nitral, voy a bajar, hasta el punto del anillo, en un plano, voy a alinear el otro plano, y, vamos a ir a medir el anillo, fíjense que está bastante deformado, este anillo no tiene la forma habitual, está dilatado, y uno podría medirlo, ante lo posterior y lateral, esto lo puedo hacer, si yo lo quiero hacer, en, en, con tecnología multiplanar, directamente, lo puedo hacer, me alineo bien, y yo podría medir una distancia, si yo quisiera medir el anillo nitral, en un punto, y en otro plano, bien, bueno, esta es, un poco, las herramientas, creo que, hemos pasado por, por, todos los, los puntos más importantes, de, del paciente, con, estenosis mitral, voy a, obviamente, cada uno de los estudios, siempre voy a salir por la aorta, voy a mirar, si tengo la posibilidad, de, hacer cortes multiplanares, voy a, voy a verlo directamente así, para poder salir con la aorta, voy a setear, antes de la salida, del transesofágico, voy a setear, que me adquiera, ocho latidos, así yo, entro hasta el tronco, celíaco, hasta abajo de todo, entro, y después, cuando ya estoy ahí, salgo, y me, me graba prácticamente, toda la salida, en dos grabaciones, ya, ya estoy, y cuando estoy, a la altura, acá ya no hay, no hay imagen, no hay imagen, tomográfica, en el arco, pero si yo estuviese en el arco, debería hacer un poquitito, de anteflexión al final, y irme hasta el arco, para ver, arco proximal, y después ya irme, tremenzo a la siedad, bien, cortes básicos, también, vamos a repasar, también cortes básicos, que hoy dijimos, que teníamos que tener cortes básicos, y bien hicimos el enfoque, a este estudio, vamos a los que están, eh, iniciando, cortes básicos, arrancamos de cuatro cámaras, esto ya es por cortes, les voy a mostrar los cortes básicos, cuatro cámaras, puedo ver, la conejuela, en cero grados, puedo irme a treinta grados, hacer anteflexión, y tener una muy buena imagen, de la conejuela, hacer el mapeo también, cuarenta y cinco grados, van a tener, válvula óptica, en el medio de la pantalla, si yo voy, a ochenta grados, tengo muy buena imagen, del tracto de salida, del ventrículo derecho, esto lo puedo utilizar, para pedir QPQS, con calidad, porque este es el, un poco el talón de aquí, desde el QPQS, la pulmonar, y el tracto de salida, lógicamente también, entonces, tomando los datos, de pulsado, del tracto rásico, asociándolos, a los dos tractos de salida, izquierdo y derecho, postral esofágico, tengo un QPQS, de muy buena calidad, si el paciente está en ritmo sinusal, ahí tengo, tracto de salida, del ventrículo derecho, obviamente, eh, vuelvo, al, al cuatro cámaras, hago, retroflexión, para tener un cuatro cámaras bueno, me voy a, a 60 grados, y puedo tener un bico misural, puedo entrar, siempre tengo que entrar, y sacar un poquitito, como para, para saber si estoy en la mejor posición, ya ahí, me estoy pasando casi, a un, a un dos cámaras, llegando a 90 grados, la orejuela, no se ve, porque está prácticamente tapada, con lo cual, en dos cámaras no lo veo, me voy a ir hasta 120, y ya tengo un, un 120, 140, un longitudinal, que es muy importante, para ver, raíz, y aorta ascendente, si retiro sonda, me voy a ir más, a la región de la raíz, si me, si meto la sonda, me voy a ir más, a la región de la raíz, si saco un poco la sonda, voy a ir a la región de la horta ascendente, está muy claro, bien, esto que queda por debajo, extracto de salida del ventículo derecho, aurícula izquierda, muy bien, si yo, desde este mismo plano, de corte, de 120, si yo, roto, horario, agarro un plano de cabas, está entrando flujo, ven a caba, superior a la derecha, inferior a la izquierda, no se ve bien, porque entra contraste, por el protocolo que se hizo, para la adquisición de esta protomografía, puedo hacer un plano de cabas, con un poco de válvula, de cúpida abajo, ir en un plano, más estricto, de 90 grados, y tener un, un cabas, más estricto, esto, no se ve la caba superior, la caba inferior, porque está entrando, contraste, plano de cabas, muy bien, y, bueno, yo creo que con eso, tenemos los planos más importantes, después vamos a ir a los transgástricos, me voy a meter más, en el esófago, después me meto al estómago, y cuando ya tengo, un apex, doy un poquitito de anteflexión, para tener más contacto con el esófago, entonces, me meto al estómago, al estómago, miro el apex, voy a bajar un poquito la ganancia, y doy anteflexión, ve la ruedita azul, como le doy un poquito de anteflexión, ahí ya tengo un mejor contacto, voy a ir retirando, voy a ir retirando, 38, ya tengo los músculos papilares, muy buena imagen de músculos papilares, fíjense, fíjense, el músculo que está arriba, posteromedial, y abajo anterior lateral, septum, paralateral, inferior, anterior, infraceptal, anterior aceptal, ¿correcto? ventrículo derecho, retiro un poco más, y voy a ver parte de la válvula mitral, ahí tengo la válvula, parte de la válvula mitral, el corte de la válvula mitral, a veces no es tan estable, por eso, la importancia, de la ecografía transesofágica 3D, para tener una buena visión, de la aurícula, mediante eco 3D, con vistas in-face, desde la aurícula izquierda, partiendo de un corte más estable, que es el corte de cuatro cámaras, que es ese. Bueno, creo que hicimos un paseo, ¿cuántos minutos hicimos? 46 minutos, es, para mí, estamos bien, voy a ir, vamos a las preguntas, hicimos un repaso de todo lo que es, el tema del de, cómo meter la sonda, cómo posicionarlo, los movimientos, los puntos claves, y, lógicamente, cómo encarar un estudio, en escenarios más frecuentes, como es el de una valvuloplastia, en un paciente definir, morfología, definir trombo, definir insuficiencia mitral, y un paciente precardiomolación eléctrica, que son dos escenarios, bastante frecuentes, en pacientes con estenosis mitral, reumática. buenísimo, bueno, ¿cómo están? Gustavo, mira, Chávez, unos cuantos, se sumaron unos cuantos, Edison, bueno, me alegro, me alegro, me alegro que hayan podido estar, sí, bueno, es, un, una actividad, no muy larga, pero, pero, no deja de, de dar, eh, algunos tips, lindos, eh, mostrar un poco, esta herramienta, que es una herramienta increíble, eh, que es Mr. Timothy, uno se siente, como si estuviese trabajando, así que, bueno, eh, a partir de, de acá también, eh, saber que hacemos, eh, entrenamientos presenciales, pero, pero bueno, iremos haciendo este tipo de entrenamientos, con, eh, Mr. Timothy, y la posibilidad de que ustedes, de forma online, puedan ver, qué es lo que estoy haciendo yo, acá, acá, hoy les quería enseñar, cuando les, les marcaba, los controles, esta es la, creo que me siguieron, y lo pudieron interpretar, por la imagen muy, muy intuitiva, la imagen anatómica, eh, esto que es la profundidad, esta es la, la rodita de la retroviante flexión, esto es, rotación horaria y antehoraria, y este es el, relojito de, que es el mismo que tiene, el, el eco, que es el de multiplano, pero creo que lo comprendieron bien, se entendió, así que bueno, lo importante es que estuvimos juntos, un ratito, que, pudimos compartir, que, que bueno, pudieron transmitir estos conceptos rápidos, de estenosis mitral, bastante simples, empezamos de, de las bases, siempre trato de, como hay gente nueva, mostrar, para que pierdan, el miedo, la ecografía transos básica, para que, vean que no es, algo, inalcanzable, que es algo, que con práctica, se, se puede, hacer sin ningún tipo de problema, que es muy intuitivo, que es conocer la anatomía, que es pensar un poco, diferente, y, como les dije, es como conducir un coche, al principio, uno va a ir haciendo planos estrictos, en cero grados, en 45, para ver la vaga de la órtica, para ver, de distintos planos, estructurados, y después ya, uno va haciendo foco, en distintas estructuras, entonces, se hace todo más fácil, uno quiere ver el tabique, va a recorrer el tabique, superior e inferior, y después, en multiplanar, lo vamos a ver en otros, workshop, y, acá enfocamos un poco a esto, que es este caso, de valvulopatía reumática, este simulador, tiene por lo menos, 30 casos, todos casos, interesantes, así que, vamos a seguir haciendo uno cada tanto, y sacándole el máximo provecho, que podamos, para que nos sirva, para la práctica clínica, bueno, creo que, que con esto terminamos, y, y bueno, ¿se podría planificar, esta misma actividad, en evaluación, del tabique, del septum intraauricular? Sí, lo que te justo estaba, estaba pensando en eso, María, yo sé que sos, que haces psicocardiología, transesofágica, pediátrica, mira, los tips, de Pedro, de cómo dividir, el cuadrante, el tabique intraauricular, no lo hago, pero es excelente, yo soy más, de, más intuitivo, y más de ir recorriéndolo, y yo tengo que mirar el tabique, interauricular, lo primero que voy a hacer, es hacer foco en el tabique, entonces me pongo el tabique, en el medio, y yo, lo que hago es, ir hacia arriba, hasta que desaparezca el tabique, y vea la vela cava, eso que está ahí, esto que está acá, es vela cava superior, entonces yo ya acá veo, drena bien, la vela pulmonar superior derecha, la vela cava superior está bien, voy a ir metiendo un poquito, el tabique lo veo íntegro, 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 y voy a, hasta meter la sonda, de tal forma que yo veo, el ventículo derecho, y ya aparece que, el seno coronario, esto que está acá, contrastado ahí, esto es seno coronario, esto es una vista que tienen que conocer, tienen que meter, la sonda, desde ese foco en el tabique, hasta que vean el seno coronario, porque esa es una vista que utilizamos mucho en cirugía, cuando necesitamos que anular, el seno coronario, entonces, seno coronario, ya ahí no tengo tabique, voy a volver, voy a volver, voy a volver, y me voy, al, eh, tabique interauricular, lo tengo centrado, y yo ahora voy a empezar a recorrer, el tabique interauricular, sin irme de la pantalla, y me voy a ir a casi, 20, 30 grados, acá generalmente, con la aorta, por delante, y, esta región posterior, por detrás, es donde, si yo tuviese una silla en el medio, hostia un secundum, voy a mirar, rebordes, acá, yo voy a retirar un poco, voy a retirar un poco, y que es eso que veo ahí, que es eso, que estoy viendo, en este paciente, alguien me lo puede decir, voy recorriendo, para verlo, lo voy a dejar, en la pantalla, lo voy a dejar en pantalla, y ahí lo veo, que es eso, que estoy viendo ahí, ¿quién me dice, qué es eso? a ver, voy a mirar el chat, a ver, ¿quién se lo dice primero, de todos? todavía nadie, ¿eh? no es foramen oval permeable, no hay paso, el primul y el segundo, tienen continuidad completa, 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 no hay ningún paso, ahí veo la imagen, al término de ver, no hay paso, no hay paso, no hay paso, ahí, se ve la imagen, tampoco es un divertículo, bueno, no se le llama divertículo, algunos lo vieron en el curso, no les mandamos unos cuantos artículos de esto, justo lo tiene este paciente, que aparte tiene éstasis sanguíneo, en aurícula izquierda, por lo tanto, tiene un riesgo embólico, tiene un riesgo embólico, ese tabique tiene un riesgo, un pouch, Simón, muy bien, pouch el tal, Simón, felicitaciones, excelente, es un pouch, del lado izquierdo, no hay, paso, no hay foramen, no hay sía, pero hay pouch, y del lado izquierdo, en una zona donde hay éstasis sanguíneo, con lo cual, hay un riesgo embólico, por ese pouch, el tal, que es una, es una anomalía, que muchas, muchas veces se ve como variante de la normalidad, en algunos casos hay reportes de accidente cerebrovascular, y, es como una bolsita, que se forma, con distintas características anatómicas, no, no lo llamamos divertículo, pero bueno, pouch el tal, la verdad que, en castellano no lo he llamado divertículo, pero bueno, María, te lo damos como bueno, listo, bueno, y así, vamos repasando todo el tabique, y después voy al plano de cabas, María, y mido, obviamente, ven acá va superior, inferior, obviamente acá, es la entrada de la superior, yo tengo que medir, el rebordo, voy a tomar paralelo, un punto a otro, y voy a medir, desde este punto, hasta el orificio, lo mismo, el posterior, para el posterior, tengo que meter un poquito más la zona, para poder, verlo, correctamente, entonces, lo tengo que medir, y tengan en cuenta siempre, de medir, regiones, que no sean floppy, o sea, lugares donde puedo anclar, si hay una zona muy floppy, de 10 milímetros, no la vamos a tener en cuenta, y vamos a medir, el reborde, que tenga, ya una estructura, ¿no es cierto?, que no esté, muy, muy adelgazado, porque se va a desplazar, reborde posterior, insuficiente, reborde superior, insuficiente, son los más peligrosos, para las migraciones, con lo cual, del borde anterior, podemos prescindir, pero esos dos, son sumamente importantes, por lo tanto, tener en cuenta eso, te hice un repasito rápido, María, que lo querías, dedicado a vos, esto, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, gracias por estar, con nosotros, de nuevo, agradecer, a MST, por, por, por esta maravilla, a Hacha, por, por también, la colaboración, en este, en este evento académico, para formación gratuita, y obviamente, a todo el grupo, dedicado a BIMIC, por la ayuda, para poder seguir, avanzando, en educación, a distancia, y poder compartir, estos momentos, con ustedes, muchas gracias, y nos vemos, el mes que viene, en otro de estos, de ecografía, transofágica online, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias!